Vamos a preparar este pan de plátano verde, sin harina, sin gluten, sin lavadura, con ingredientes sencillos, fácil de digerir y antiinflamatorio. Y lo mejor, listo en tres minutos en el microondas. Lo primero que vamos a hacer es tomar un plátano verde y lo vamos a pelar y a picar. Luego lo vamos a moler junto con un huevo, una cucharada de aceite de oliva extra virgen, sal a gusto y dos cucharadas de vinagre. Pero yo les prometo que esto lo que va a hacer es que ese pan quede súper esponjoso y no se oxiden. Les puedo prometer que no sabe nada a vinagre, no se lo van a sentir. Esto es para hacer el proceso químico al añadirle un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio y un cuarto de cucharadita de polvo para hornear sin aluminio. Vamos a moler todo muy bien para que quede muy suave la mezcla. Luego lo vamos a verter en un molde, dependiendo si te lo quieres comer todo tú o lo quieres compartir. Luego va al microondas de tres a cuatro minutos y listo. Tienes tu pan calientito y rico, listo para comer con mantequilla o puedes hacerte sándwiches. Es delicioso y a toda tu familia le va a encantar. Este pan es sin azúcar, sin harina, sin gluten, sin lactosa y sin levadura. Miren la amiga de este pan. Y lo mejor, hecho con ingredientes básicos en tres minutos en tu microondas. Y miren lo antiinflamatorio que es. Miren las pruebas del Food Marble. Salieron súper bien. Este pan es una maravilla. Nunca comer tan delicioso, desinflamar y sanar había sido tan fácil. Hazlo y cuéntame que yo sé que te va a encantar.